Hola, me presento, mi nombre es Carolina Palacios, soy madre de Eduardo Olivares, joven atropellado el 11 de noviembre del 2022 por Elizabeth Tatiana Meriguerra. Ella iba a exceso de velocidad por una zona de colegios. Impactó a mi hijo en un cruce habilitado, el cual lo lanzó a 15 metros, lo hizo, impactó con una palmera y las lesiones le ocasionaron la muerte el día siguiente. Ella nunca presentó, o sea, ella nunca estuvo detenida, ella nunca le quitaron la licencia, ella sigue evadiendo las audiencias, presentando licencias médicas. Ya han pasado 10 meses, ella, aún no tenemos una preparación de juicio, la justicia no hace nada por nosotros, por eso queremos invitarlos a una manifestación pacífica que se va a hacer afuera de la Fiscalía Nacional. El día 17 de octubre a las 9 de la mañana, en esta será presentado un proyecto que impida salir a los condenados antes de la sentencia. Están todos cordialmente invitados. Será fuera de la Fiscalía Nacional una manifestación pacífica. Necesitamos justicia. Somos muchas las familias que necesitamos justicia y que sean ser escuchados. Entonces, esa es la invitación. Espero todos puedan asistir y recuerden que nadie está libre. Gracias. 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 Gracias.